Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina de baile más pesas. Si te gusta el baile, esta rutina es para ti. Si te gustan las pesas, esta rutina es para ti. Y si te gusta el baile y las pesas, la rutina te va a encantar. Y te invito hasta quedarte hasta el final conmigo, porque hoy tenemos durante 40 minutos un trabajo súper completo, un trabajo que nos va a hacer aumentar la actividad metabólica y quemar muchas calorías. Sobre todo, ponle ganas, ponle intención, ponle de tu parte y diviértete. ¡Vamos a por ella! Muy bien, empezamos con la secuencia bailada para calentar con pasos sencillitos. ¡Marchamos! Muy bien, aquí en el sitio, moviendo brazos también. Abre los lados con mambos y mueve bracitos. Muy bien, ahí poniéndole ganas ya desde el principio. Despertando el cuerpo, despertando el cuerpo. Cuatro, tres, dos, desplaza hacia adelante y abre. Cierra, abre, cierra. Sale de esta. Lo mismo atrás. Ahí, ahí. Abriendo. Bien grande. Cuatro, tres, dos. Toques adelante. Mira. Uno, uno, doble. Ahí, oxigenando. No te olvides de respirar. Profundo. Oxigenando todos tus músculos. Cuatro, tres, dos. Lo mismo con rodillas. Desplazando. Ahí. Doble. Doble. Atrás igual. Sube bien la rodilla arriba. Muy bien. Los mambos aquí. Lo lograré. Y atrás. Las rodillas, uno, uno y doble. Desplazando. Atrás. Muy bien. Abre los lados, cuatro. En cada dirección. De frente al lado. Muy bien. Hacia atrás. Baja un poquito más. Venga que tú puedes. Y cambia. Quédate aquí en el sitio como al principio. Y respira. Abre, abre. ¡Hey! Muy bien. Cuatro, tres, dos. Desplaza adelante. Lo lograré. Atrás. Rodillas. Rodillas. Uno. Doble. Uno. Doble. Y atrás. Venga, deja caer a los lados. ¡Ja! Y baja un poquito más. Moviendo los brazos. Dos. Dos. Muy bien. Y cuatro, tres, dos. Gira. Muy bien. Ya lo tenemos. Vamos a por las pesas. Tres kilos en cada mano. Uno. Baja. Baja. Venga, colócate bien. Muy bien. Rodilla alineada con el segundo dedo del pie. Mira, quédate aquí y trabaja brazos. Extiende. Un poquito más. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Quédate aquí y mantén y sube talones. Ocho. Siete. Seis. Los dos a la vez. Tres. Pero no sé qué es. Oiga, oiga, señorita. Quisiera decirle solo una cosita. Muy bien. Que se note el trabajo en todo el cuerpo. Deja las pesas aquí y cortitas. Venga, no corras. Pero baja bien. Cada vez un poquito más. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Extiende y baja. Acompaña con la respiración. Venga. Esecuta bien el movimiento. Baja bien. Baja. Quédate aquí y arriba. Gírame la muñeca. Ahí. Gira. Gira. Si no tienes pesas, puedes hacerlo con botellas de agua llenas de arena. Por ejemplo. Mira. Sube. Talones arriba. Mantén bien la posición. Aprieta glúteos y abdomen hacia adentro. Tres. 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 Gira. Tres. 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 Dos Relaja Venga, deja las pesitas cerca Que luego las vas a necesitar Venga, a un ladito y a otro desplaza Ahí, con el hombro Con estilo Abre De buena Venga, ahí Ahora los hombros son los protagonistas Mira, uno, dos, doble Marcan el movimiento, dirigen Atrás Muy bien Mira mis brazos Tocan arriba Y abajo Arriba Abajo Venga, con gana Baja un poquito más Abajo Muy bien, como al principio Abre Ay, ay, ay Se me pegan Pelo en el pizcalabio Cuatro Tres Dos De nuevo sus hombros Vamos, marca Va Ja, ja Uno Dos Uno Dos Vamos Dos Doble Doble Ahí, ahí Conectando con cada parte de nuestro cuerpo Brazos Ja, ja Ja, ja Ja, ja Muy bien, muy bien Baja un poquito más si puedes Toque, toque Mira, mira, esto cambia Son las caderas Las que dirigen Ya no son los hombros Desplaza Slide Ahí 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 Cuatro Tres Dos Seguimos con caderas Uno Dos Dos Marca, marca Ahí Ja, ja Pa, pa Atrás Muy bien Ahora quiero que me doy Golpes de cadera Adelante Ahí Seguido Pa Trabajando el abdomen Y los brazos Pa Muy bien Cuatro Tres Acaba A un lado Abre Abre Abro Muy bien Cuatro Tres Dos Cambio de lado Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ja Muy bien Pesas de nuevo Respira Aquí las pesitas Mira Vamos aquí Uno Bajo Subo Tres Uno Dos Tres Arriba Solo con una pierna Por enamorarme No lo quería ser Dios esa mujer Te rompí en partes Perdón mi corazón Todo fue mi amor Por enamorarme Quédate aquí Mantén La posición Venga Venga Cuatro Tres Dos Extiende cortitas Aquí Fenomenal Cuatro Tres Dos Sube aquí Mira Empuja Arriba 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 Principio Uno Dos Tres Arriba Muy bien Solo una pierna Arriba 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 Uno Dos Muy bien Mantén el isométrico Ahí Coloca Se nota ¿Verdad? Cuatro Tres Dos Extiende cortitas Extiende cortitas Venga Venga Buen trabajo Cuatro Tres Dos De nuevo Empuja arriba Tres Tres Dos Junta piernas Y arriba Siete Cuatro Últimas Baja Sube 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 Muy bien Muy bien Muy buen trabajo Venga Vamos a por un poquito más de baile ¿Verdad? Vamos ahí Suelta un poquito Que vamos a por unos chachas Atenta Cuatro Tres Mambo adelante Chachá Atrás Pa Venga con ganas Ja Atrás Adelante Mira lado a lado Uh Ja Cuatro Cuatro No te olvides de los brazos Dibujando unas cajas Muy bien Cuatro más Tres Dos Mira doble chacha a cada lado Ahí con estilo Ja Ja Pa 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 Ta 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 Cuatro Tres Todo principio Muy bien Con ganas Que ya te lo sabes Cuatro Tres A los laterales Venga Venga a ver Napoli ahí Movimiento Cuatro Tres Cajitas Ahí, ahí No me pares Cuatro Tres Dos Dos Cruza Cruza, cruza Doble Ta, ta, ta 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 Cuatro Tres Dos Queda, queda aquí Un A un ladito Y aquí Y aquí márcame un Cha, cha, cha Gira Cuatro Tres Dos Quédate aquí Ahí No hace falta que nos salga perfecto Solo hay que mover el cuerpo Cuatro Tres Adelante Mambo Uh Solo adelante Márcalo ahí Cuatro Tres Dos Y atrás abre bien Ja Abre 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 Cha Cuatro Cuatro Tres Dos Gíramelo, gíramelo como antes Na ni, na ni, na ni Y ahora Cha, cha, cha Cambia Cuatro Tres Dos Cha, cha, cha Hey Muy bien Vamos Vamos A cuatro Apoyos Aquí Pesa Atrás Venga Vamos allá Vamos Vamos, vamos Que no se para aquí Tenemos un descanso Mira, sube arriba y mantén Una Dos Tres Abajo Vamos Abajo Abajo Y abajo Cortitas Venga Venga Nos marcan los tiempos La música Cuatro Tres Dos Cambia Rápido Vamos Arriba Respira Aprieta Aprieta bien esos glúteos al subir Queda Dos Tres Abajo Uno Dos Tres Abajo Uno Dos Tres Abajo Muy bien Cortitas Sigue, sigue Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Relaja Muy bien Nos vamos a ir a tabla Posicionamos bien los hombros Y vamos a llevar Los glúteos a los talones Trabajando todo el cuerpo de nuevo Vamos allá Escucha Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Sigue Venga mantén Todo el rato ahí No decaigan Ten Una más Y aquí Escalador Hasta el final Venga herman Venga mantén Venga que tu puedes Últimas ocho 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Descanso, hidratación y volvemos. Muy bien. Bien. Vamos a, de nuevo, retomar la parte aeróbica con un bailecito muy suave y muy sensual. Así que disfrútalo. Empieza a moverte. 3, 4, 3, 2, mira, abro en 3, 1, 2, 3, cierra, 1, 2, 3, cierra, pa. Muy bien. Y ahora si quieres, hombrón. Muy bien. Baja un poquito más. Cierra. Muy bien. Mira, vas a desplazar adelante abriendo. 1, 2, 3, 4. Baila un poquito más. Muy bien. Ahora unos círculos. Unas vueltas de reconocimiento aquí. Muy bien. Mudiendo todo. Hombros. Manos. Pistura. Cambia. Exagera un poquito. El movimiento para darle intensidad. Muy bien. Principio. Mueve, mueve. Y baja. Muy bien. Abre. Ver lo que vamos a hacer. Atrás. Acércate a mí, mamá. 4, 3, 2, quédate aquí, mira. Aquí, aquí. Venga, que es un buen cardio. Respíralo bien. Estás haciendo muy buen trabajo. Moviendo todo el cuerpo. Ahí, ahí. Abre. En par y sur. La re. Atrás. Mira, mira. Mira, mira. 4, 3, 2, acaba. Me voy a poner de perfil porque lo vas a ver mejor. Venga, empezamos con unos pesos muertos. 1, 2, arriba. Arriba, aprieta glúteos al subir y ancla los talones en el suelo. Ahí. Muy bien. Mira, nos vamos a ir aquí atrás y abajo. Arriba. Abajo. Con tu cuerpo, con tu trompo. Acompaña el movimiento. 5, 2, 1, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. Mira, desde el equilibrio, sube. Voy. Arriba. Despacito. Arriba. Dame dos más. Muy bien. Y una más. Olé. Genial. Atrás. Rema atrás. Trabajo de dorsal. Sigue, sigue. Venga. Ese movimiento despierta atrás. 4, 3. Lo mismo con el otro lado. Arriba. Aprita glúteos al subir. Última. Posición delante. Abajo. Sube. Abajo. Sube. Abajo. Sube. Abajo. Sube. Muy bien. El tronco se mueve. Aquí. A ver ese equilibrio. A ver, a ver. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Arriba. Arriba. Mira un punto fijo. Ay. Y no hables. Como yo. Que pierdes la fuerza. Arriba. Cómo no me dicen. Baja un poquito más esas rodillas flexionadas. Buen trabajo. Buen trabajo. 8, 6, 5, 4, 3. Lo tienes. Qué bueno. Completito el trabajo de hoy. Mira, mira. Mira, mira. Abre. Abre bien. Respira. 4, 3, 2. Fuera más grande que las nubes. 4, 3, 2, y 1, 1, 2. Relación. Sigue, sigue. 4, 3, 2. Mira, mira. 1, 1 y doble con golpes de pectoral. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Con fuerza. Muy bien. Mira, mira. Abro y empujo. Desplazando alante. Y con los saltitos. Abre. Y desplaza atrás. Y todo igual. Desde el principio. Otra vez. Tú te vas. Na, ni, no, ni, no. Na, na, na. Otra vez. Sálzamelo. Ay, ay. Claro, duro. Venga. Venga, esos golpes de pectoral. Ja, ja. Me sentía vacío y tú lo viste. Muy bien. Con ganas. Flexiona un poquito y baja. Empuja. Gracias a la vida que ya no estás. Ta, ta, ta. Que hasta vos fuiste la que perdiste. Abre y empuja. Te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas, que me quisiste, si hiciste. Te hiciste eso. Pero no hiciste eso. Pero no hiciste eso. Atrás. Te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas, que me quisiste, si hiciste eso. Cuatro, tres, principio. Otra vez. Tus levas. Na, ni, no, ni, no. Dale un poquito más de impacto. Hey, hey. Pa. Duro. Queda, queda aquí bailando. Fíjate. Un poquito más. Genial. Cuatro. Tres. Dos. Vamos a trabajar bíceps y tríceps. Y gemelos. Desde aquí. Sube. Arriba. Abajo. Mira mis pies. Suben y bajan. Al ritmo. Cuatro. Tres. Dos. Mantén. Cortitas. Hay ese equilibrio. Fuerza en ese abdomen. Men. Extiéndete. Alárgate. Bien arriba. Crea espacios. Tres. Dos. Cambia. Uh. Tres. 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 Mejor que mi novio. Si tú que lo haces. Cuatro. Tres. Dos. Hoy. Se nota, ¿verdad? Y. Tres. Aquí, aquí. Elis. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ciérrame aquí y sube. Uh. Abajo. Doble. Tres. Inspira. Suelta. Inspira. Suelta. ¡Guau! Muy bien. Cruzamos las pesas. Nos las llevamos arriba. Flexionamos rodillas. Trabajamos tríceps. Sube. Un día te dejaré. Venga, venga. El hueso del pubis un poquito hacia adentro. Cortitas. Vamos con ese reggaeton y esos tríceps. Sigue. Siete. Cinco. Tres. Dos. Excelente. Fenomenal. Venga, venga. Que ya queda casi nada. Mira, mira. Ahí, punta. Los brazos. Como tú quieras. Libre. Y el cuerpo también. Venga, venga. Pon la imaginación. Crea el movimiento. Estás solita. Mambo. Cambio. Cuatro. Cuatro. Tres. Mira ese estribillo. Mira, mira. Marca bien. Ha. Cambio. Ha. Bajo. De nuevo pase libre. Free flow. Baja, baja y muévete, muévete cada vez más. Venga, venga. Mambo. Te quiero, pero déjame. No me amos eso se te ve. Y si sigues pues agárrate. Que esta chica no la va a ver. Cuatro. Tres. Dos. Cambia. Muy bien. ¿Te acuerdas del estribillo? Vamos. Cuatro aquí. Y cuatro al otro lado. Té, 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 té. Té, té, té. Té, té. Cambio. Cambio. Cuatro. Tres. Dos. Mira, mira. Gira. Free flow girando. Ahí, ahí. Suelta la cabeza y cambia. Cambia. Y gira. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. Lo que quiera. Cambia, cambia. Uno. Dos. Tres. Quédate aquí. Uno. Uno. Dos. Con estilo. Vete en el brazo. Genial. Última porción. Con pesas. Pectoral y glúteos. Venga, desde aquí abre. Ocho. Siete. Sigue, 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 hasta que te avise. Ojo. Cuatro. Tres. Dos. Corretitas. Ojos que no ven. Que se sienten. Ocho. Siete. Cuatro. Tres. Dos. Wow. Pesitas aquí. Y arriba. El peso de la pesa. Los muslos. Aprieta al subir. Todo. Tres. Sigue, sigue. Yo te aviso. Cuatro. Tres. Dos. Corretitas. Arriba. Ojos que no ven corazón. Ojos que no ven corazón. Que no siente. Que no siente. Cuatro. Tres. Dos. Se nota. Muy bien. Empuja todo junto. Brazos presa arriba. Arriba. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora corretitas. Arriba. Sigue, sigue. Sigue. Cuatro. Tres. Dos. Fenomenal. Uh. Venga que vamos por la última canción. Y además esta canción. Os la sabéis. Pasas de mi nivel. Venga la campeona que haya llegado hasta aquí. Hasta la última canción. Me tiene que decir la fecha. De la rutina. Donde salió esta canción y este baile. Uno. Dos. Pasas de mi nivel. Recuerda la fecha. De la rutina donde ya hicimos este baile. Hace unos meses. Mangos. Adelante. Gíramelo. Tú eres la mujer. Cambio. Mambo. Gira, gira. Gira, gira. Se. Ajá. Mira, mira. Uno, uno. Doble. Abre bien las palmas. Y fuerza. Más simétrica que no te cabe. ¡Vamos! ¡Allá a los lados! ¡Con fuerza! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mira! ¡Talón! 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 ¡Bien! ¡Como el principio! ¡Venga! ¡Toque, toque! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahí! ¡Con estilo! ¡Oh, guay! ¡Muy bien! ¡Sea! ¡Queda, queda! ¡Queda, queda! ¿Te preparas para el último cachito de canción? ¡Con todas las ganas! ¡Me lo prometes! ¡Vamos ahí! ¡Uno, uno y doble! ¡A los lados! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mira las rodillas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Hey! ¡Cuatro últimos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Campeona! ¡Felicidades! Bueno, guapísimas, pues ya tenemos la rutina de hoy. Una rutina súper completa, combinando baile y tonificación. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, recuerda darle al like. Y si quieres seguir recibiendo rutinas como estas, recuerda suscribirte al canal. Muchas gracias por estar ahí el día de hoy. Te mando un abrazo bien fuerte y un beso. ¡Muah!